Saludos familia de latinos en pelota, seguimos con nuestra cobertura del juego de las futuras estrellas y tenemos frente a nuestra cámara a uno de los coaches, el dominicano Nelson Cruz. Nelson, muchas gracias y bienvenido. Gracias a ti por la invitación, contento de estar aquí en un evento tan bonito como este. Nelson, ¿qué se siente volver a casa? Un equipo en el que tú tuviste tanta historia como fue en el 2010-2011. Siempre es bonito venir aquí, cuando tengo el chance que paso por aquí siempre siento ese amor, esa admiración de la fanaticada, en especial en un momento como este, en un juego de estrellas. Te ves aquí, pero tienes compañeros como Elvis Sandro, Adrián Beltré y también está Aaron King. ¿De qué se siente tenerlo a todos de nuevo aquí? No, no, fue muy bonito compartir con ellos en el Clubhouse, hablar de anécdotas, de historias que hemos vivido. Siempre es gratificante poder estar con tus compañeros y ayudar a esa futura generación de Grandes Ligas que vamos a ver en el día de hoy. Para muchos jóvenes que vienen subiendo, dominicanos, latinos, Nelson Cruz es un ídolo. Pero ¿quién es el ídolo de Nelson Cruz? Mi papá. Mi papá. Nosotros queremos conocer un poquito a Nelson Cruz, pero fuera de la pelota, por ejemplo, ¿su comida favorita? Bueno, a mí me gusta la cana, obviamente, el chivo y moro de guandule. Pero en el son cru le metes esa song. Claro, yo cocinaba en su tiempo, en Ligas Menores, en Grandes Ligas, los primeros años de Grandes Ligas también cocinaba. Y ahora no hago nada. ¿Qué tipo de música le gusta a Nelson Cruz? Bueno, balada, o lo que sea, bolero, bachata, merengue. Y de vez en cuando suben bocitos. ¿Sabes? Cuando yo jugaba, yo tenía una superstición loca en mi cabeza. Una guantilla que siempre tenía que estar sucia. Si mi mamá me la lavaba, yo decía que yo no iba a dar un hit. Cosa de uno, que si está funcionando, cuando tú jugaste, llegaste a tener algo así. ¿Hace una licra, un pantalón? No, no, no. Yo tenía compañeros que no lavaban la licra, que no... Imagínate. No, gracias a Dios yo no tuve ese tipo de supersticiones. No tenía supersticiones. Lo único que me gustaba es dormir antes de juego, eso sí. A mí me gustaría que tú le mandes un mensaje a Adrián Verdré, que ya tú sabes que este fin de semana será exaltado al Salón de la Fama, ahí en Cooperstown. No, no. Tuve la chance de jugar con él, de ser su compañero, de ser su amigo. Solamente por ser dominicano, por ser amante del juego, sumamente contento y orgulloso de su saltación. Y allá vamos a estar apoyándole el domingo próximo. Y vamos a terminar, un saludo a todas esas fanáticas dominicanas y a todos los fanáticos de los Texas. No, gracias a todas las fanáticas dominicanas por mi apoyo. A las fanáticas de los Rangers también, bendiciones y se les quiere mucho. Ya te dieron mi gente, ahí estuvo Nelson Cruz. Muchas gracias. No olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube. Seguirnos en Instagram, Facebook y TikTok. Arroba Latinos en Pelota.